Esta orca y mil invisibles orcas os aguardan para justiciaros. ¡A todos! ¡Aquí la tenéis! Parece ser que en San Luis un hombre llamado Barrett obliga a los colonos a firmar los contratos de venta y si alguno se opone como ha ocurrido recientemente, los de su banda lo matan sin ningún escuro. ¡Oro! ¡Oro! ¡Mira! ¡Mira, Margarito! ¡El viejo Sebastián ha encontrado oro! ¡Ahorita sí que vamos a hacer felices tú y yo y te compraré una burrita blanca! Este tónico cura el reúma, el escorbuto y la caída del pelo. ¡Vengo de lejanas tierras y en mi recorrido solo encuentro vicio, perversión y bajas pasiones! Voy a comprar todas las botellas de esta casa y si me apuras mucho, el salón y el pueblo entero. Sebastián ha encontrado un filón de oro. Dice que quiere comprar el pueblo. Escúchame, yo no tuve que ver con la muerte de tu marido. ¡Yo sé quién mató a tu marido! ¿Precisamente llegas? ¿Cuándo te necesito? ¿Sabes que siempre que has tenido problemas, me has encontrado? Supongo que ya has oído a ese hombre. Tienes que alcanzarlo ahora mismo y entregarlo a mis muchachos. ¡Sois los esclavos del diablo! ¡Los sacerdotes de este maldito templo de Satán! ¡Sal de aquí! ¡Seréis castigados! ¡Sólo el fuego podrá purificaros! ¡Margarito, Margarito! ¿En qué lío nos metimos? Quiero que le busquéis por todo el territorio. Y que miréis hasta debajo de las piedras si es necesario. Yo te vi como escapabas después de rematarle a sangre fría. Pero ahora, yo seré quien te mandará al infierno. ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡No! Tomás me había tratado a nadie de esta manera. ¡Arrepentíos! La hora de la expiación está llegando y sólo las almas puras podrán salvarse. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Otro a ti! Gracias por ver el video.